Vamos a cantar, cantar, cantar Tú puedes siguiendo la roja de la pizarra Que un día me dara lo que se equivocaba A pesar de bailar con esperanza Y solo te bailo y agradecer Solo ponte la puntilla sin tirar la mar Los sueños que llevan se dan mucho mal Si vienes contigo las nubes se irán Solo ponte la puntilla sin tirar la mar Los sueños que llevan se dan mucho mal Si vienes contigo las nubes se irán Y la suerte vendrá Tú puedes siguiendo el camino que lleva la mar Abre los ojos al día y la noche vendrá A buscarte con el viento que viene fácil Dejar recordar Lo importante que es avanzar sin tirar la mar Solo ponte la puntilla sin tirar la mar Los sueños que llevan se dan mucho mal Si vienes contigo las nubes se irán Solo ponte la puntilla sin tirar la mar Y solo ponte la puntilla sin tirar la mar Los sueños que llevan se dan mucho mal Si vienes contigo las nubes se dan Y la suerte vendrá Y la suerte vendrá ¡Suscríbete! Cuenta la imaginación Y ahora ya puedo creer Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver 80 segundos Para girarte de un revés Un destello de color Nunca supe con ver Sálvate de la tensión Que tú me diste sin razón Y ahora que va de nuevo Que los sueños te persiguen Sigue como un acero y gozando Pongo en marcha este mundo ¿Y qué será? 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 Segundo Y una banda sin cordón Quiero un sol por cada día Una sonrisa y un porqué Un caminar con mis pies La solina, nuestras venas Tengo ganas de perder Entre llamas de papel Y mi estrellada Y mi estrellada ¡Viva! 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 Más tu talento de una gracia en su marxeno. Más tu talento de una gracia en su marxeno. Más tu talento de una gracia en su marxeno.